¿Sabías que un paro cardíaco no es lo mismo que un infarto? Quédate con nosotros para conocer la diferencia. El día de hoy nos acompaña el Dr. Alejandro Zapata, cardiólogo. Hola, ¿qué tal, Dr. Alejandro? Muchísimas gracias por estar aquí y por aceptar esta entrevista. Bienvenido. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Doctor, bueno, como cardiólogo, yo creo que siempre podemos pensar en una salud cardiovascular y en los problemas que esto podemos encontrar en el corazón, ¿no? Normalmente, únicamente nos enfocamos en el paro cardíaco o en el infarto y pensamos que es una misma cosa, pero realmente no es así. Platícanos, ¿qué es un infarto? Mira, un infarto es una enfermedad muy grave que no es igual, como bien mencionas, al paro cardíaco. Y el infarto básicamente es la falta de oxigenación al músculo del corazón. El corazón es una bomba que funciona a través de un músculo y este tiene que recibir oxígeno a través de algunas arterias que le llamamos arterias coronarias. Cuando por algunos factores o algunas enfermedades concomitantes se va formando algo que se llama ateroesclerosis, que es una obstrucción de las arterias del corazón, estas se pueden pasar completamente y en ese momento la bomba cardíaca, el músculo cardíaco deja de recibir oxígeno. Esa parte obviamente empieza a sufrir. Eso es básicamente lo que conlleva a tener a que la persona tenga un infarto. Entonces, es básicamente la falta de oxigenación al corazón y obviamente si esto no recibe un tratamiento pronto, lo que puede ocurrir es que esa parte del corazón pues básicamente muera, ¿verdad? O sea, al no recibir oxígeno y obviamente la función cardíaca se ve disminuida. Y bueno, ¿esto afortunadamente se puede prevenir controlando la presión, teniendo una buena salud en cuestión de ejercicio, alimentación? Claro, hay varios factores de riesgo que nosotros ya sabemos que son los que son los que pueden precipitar a la formación de la ateroesclerosis. Básicamente conocemos los factores de riesgo principales como son la diabetes, melitus, la hipertensión arterial, el consumo de tabaco, problemas en el colesterol, colesterol en sangre alto también es un factor de riesgo y el otro también es un componente un poquito genético o hereditario. Pero los factores que son prevenibles o que son modificables son básicamente los primeros cuatro, que son la diabetes, la hipertensión, el consumo de tabaco y el problema en el colesterol. ¿Qué podemos hacer para ello? Obviamente nosotros tenemos que prevenir a que estas enfermedades sigan descontroladas o lleguen a presentarse. Entonces, los factores, primero lo que tenemos que saber y que es lo que quiero compartirles es decir, ¿quiénes son los que nos tenemos que revisar? ¿A partir de cuándo nos tenemos que revisar para nosotros tratar de prevenir eso? Lo que bien sabemos y por recomendaciones tanto de expertos nacionales como internacionales es que los hombres después de los 40 años es necesario que tengan una revisión completa para descartar que sean portadores de estas enfermedades. Las mujeres un poquito más, de forma más posterior a los 50 años es la recomendación y ahí nosotros podemos empezar a ver si el paciente ya tiene alteraciones en la presión o hay problemas en el metabolismo de la glucosa como es diabetes o hay antecedente de tabaquismo o hay problema de colesterol. Ahí es donde tenemos que empezar a impactar. Nosotros, por ejemplo, una persona saludable, una persona que a lo mejor todavía desconocemos si tenemos algún factor de riesgo, ¿cada cuánto nos tenemos que hacer, por ejemplo, un examen de colesterol? Arrancando por ahí. Ok. Lo principal es que, bueno, como les menciono, los hombres que somos un poquito más susceptibles a padecer este problema de infarto, tenemos que empezar a partir de los 40 años con una revisión completa, tanto de niveles de prisión arterial, niveles de glucosa y niveles de colesterol. Si todo está bien, pudiéramos, obviamente, seguir las recomendaciones y decir al paciente, ¿sabes qué? Pudiéramos en tres años hasta cinco años, si todo sigue bien, volver a hacer los niveles. Si hay cierta alteración, ahí tenemos que impactar. No todos los pacientes requieren de un inicio de tratamiento. Podemos iniciar con un factor, con medidas generales, medidas de ejercicio, de dieta y ahí sí la recomendación sería, por lo menos de forma anual, estar monitorizando. Una vez que tengamos alguna alteración, nosotros hacemos una medición, sobre todo en el consultorio, y le podemos establecer a un paciente qué tan probable es de que esto continúe y qué tan probable es de que esto pueda progresar más pronto. Y entonces, ahí decir, ¿sabes qué? Creo que es necesario iniciar algún tratamiento. Y, por ejemplo, ¿qué es lo peor que le podemos hacer a nuestro corazón en cuestión de alimentación? Bueno, obviamente, hay varias cosas que nosotros sí recomendamos tratar de evitar. En cuestión de la alimentación, obviamente, el exceso o el consumo de sal, es un factor muy preponderante para elevar los niveles de presión arterial. Entonces, esa es la primera recomendación. La sal sí debemos tratar de irla eliminando poco a poco. Y no solo la sal que nosotros conocemos como la sal comestible, sino hay muchos alimentos que tienen conservadores, y los conservadores prácticamente utilizan sal. Entonces, hay que tener una visión, un tratamiento, y apoyarnos con un nutriólogo, con especialistas en nutrición clínica, para que ellos nos vayan a orinar. Esa sería una parte. La otra es, obviamente, alto consumo de grasas. Obviamente, todos los alimentos que tengan alto consumo de grasas, también, obviamente, van a elevar los niveles de colesterol, de triglicéridos, y con esto, obviamente, el riesgo va a aumentar. Y la actividad física, ¿no? Hay que meterle mucha actividad física. La actividad física es primordial. De hecho, en todas las personas, no hay ninguna persona que nosotros no le recomendemos actividad física. Habrá personas que puedan hacer más o menos, dependiendo de algunos otros factores. Pero, lo que sí sabemos es que una recomendación que nosotros tenemos que dar siempre es el ejercicio. Y el ejercicio tiene que ser de moderado a intenso. Ese es realmente el ejercicio que va a impactar. ¿Qué conocemos nosotros como ejercicio moderado? Por lo menos, tenemos que estar hablando de 300 minutos a la semana. Si lo dividimos en días, podemos estar hablando de que sea una hora al día. Eso es lo mínimo recomendable cuando hacemos ejercicio moderado. ¿Y qué conocemos como ejercicio moderado? Pues la caminata, bicicleta, a revoluciones a velocidades bajas, algunos deportes que sean con actividad moderada, como el tenis, alguna cosa. Y en pacientes que requieran ejercicio intenso o que estén sometidos a ejercicio intenso, por lo menos lo que recomendamos son una hora tres veces a la semana. Con eso pudiera ser suficiente. El ejercicio intenso ya estamos hablando, obviamente, de correr, trotar ya a distancias mayores. Hablamos de la natación, por ejemplo, hacer vueltas, lapsos de natación. Eso ya lo consideramos nosotros como un ejercicio intenso. Y por lo menos sí lo te recomendaríamos tres veces a la semana. Pero bueno, a grosso modo, en global, a las personas sí les recomendamos que el ejercicio debe ser una hora. Y a veces es difícil por el tipo de vida, el trabajo, cuidar la casa, todo eso. Pero lo ideal es que por lo menos estuviéramos alrededor de una hora al día dedicarnos básicamente a hacer actividad física. Ok. Doctor Alejandro, yo sé que es un tema tan extenso. Esperamos tenerlo nuevamente por acá para hablar de otras cosas importantísimas para mantener un corazón sano. ¿Cómo te podemos encontrar en las redes sociales? Ok. Estamos en Facebook y en Instagram. Ahí es donde compartimos algunos consejos, algunos tips. Compartimos algunos casos interesantes de tratamientos que nosotros llevamos a cabo en nuestra práctica diaria. Y nuestra página de Facebook es Doctor Alejandro Zapata Ruiz. Igualmente en Instagram también estamos por ahí. Ahí vienen todos nuestros contactos, nuestros números telefónicos. Ahí viene nuestro WhatsApp, cualquier cosa, dudas, consultas de urgencia. Ahí estamos al pendiente. ¿Y tu consultorio? Nuestro consultorio está en el Hospital Ángeles. Es el consultorio 600 en la Torre de Especialidades. Es en el sexto piso. Ahí estamos para servirles. Doctor, pues te agradecemos tan detallada explicación. Nos encantó. Muchísimas gracias. No, a ti muchas gracias. Así concluimos una cápsula más de Plano Médico. Te invitamos a visitar nuestra página www.planoinformativo.com A visitar nuestras diferentes redes sociales. Yo soy Ana Reina Ríos de la Peña. Hasta la próxima.